Todo pasa, nos acordamos pero todo pasa Yo me llamo Guillermo Novelis y esto es La Mosca Tete ¿Qué es esto? Hola ¿Qué me pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! No tengo miedo de estar temblando Jurar que me estoy llorando cuando te vas No hay luna llena en mi perra No hay escalera en tu balcón Todo pasa, nos acordamos pero todo pasa Nos olvidamos cuando todo pasa y no dejamos de pedir perdón Todo pasa, todo pasa 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 Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa ¡Gracias por ver el video! Yo ya no miento, si es que te encuentro Ya no le miento más a mi corazón Todo pasa, nos acordamos, pero todo pasa Nos olvidamos cuando todo pasa Y no dejamos de pedir perdón ¡Dale! Todo pasa, nos acordamos, pero todo pasa Nos olvidamos cuando todo pasa Y no dejamos de pedir perdón Ya no hay nada Fuerte el aplauso para Guillermo Novelis ¿Qué le parece al jurado Vladimir Bravo? Hola, Guillermo Buenas noches, Guillermo ¿Cómo estás? Buenas noches, Vlad Guillermo, para mí esta ha sido una de tus noches más interesantes Te digo por qué Primeramente porque estoy encontrando ya el raspadito que te pedíamos hace rato Hoy lo incorporaste y sonaste más a Guillermo Luego, los pasos y todas esas cosas que haces son exactamente iguales Grisel y yo tuvimos la oportunidad de verlo la última vez Fuimos juntos a verlo Y recuerdo muy bien Era usted, entonces ya no me acordaba Era yo, Grisel Le he pasado tan bien que... Yo la llevé de vuelta a su casa Ay, ay, ay Miren, me da un alivio hoy, eh Pero la culpa fue suya, Guillermo Ella se entusiasmó mucho con sus canciones No, hizo un trabajo excepcional esta noche Me gusta Hay que trabajar quizás un poco en subir de peso Sé que eso es difícil, pero te lo pedimos por el personaje Unos cuatro kilos, cinco kilos más A todo el mundo le pedimos Se los paso A todo el mundo le pedimos que baje A vos te vamos a pedir que subas, mira vos Bueno, yo sé qué le pareció, Bonnie Buenas noches, Guillermo Bueno, déjame decirte que desde el principio Me gustó mucho tu presentación Porque te vi bailar en conjunto con los bailarines Y esos detalles, nosotros créeme que el jurado lo evaluamos Y le damos sus puntitos extras Porque se ve que estás poniendo de tu parte Que estás ensayando Que estás haciendo un poquito más de lo normal Muy bien Ahora La parte vocal Si te escucho mucho más parecido a Guillermo Novelis Veo que le estás metiendo ese raspado Le estás metiendo lo que queríamos escuchar Ese swing, ese sabor que le mete a Argentino Aunque todavía falta pulir algunos detalles Pero estoy seguro que ya para la próxima presentación La vas a romper como todos esperamos Ahí, ahí, ahí ¿Qué puede decir Guillermo? Muy buena respuesta del jurado Y aprovecha también de pedir inmunidad Sí, viste, quiero Yo quiero agradecer plenamente de todo corazón A Bonnie, a Susy, a Vladi Por todo lo que están diciendo Y apoyando en todo lo que estoy emprendiendo En este caso como es Primera vez que estoy haciendo raspadito, ronquido Y gracias, gracias a ustedes Voy a hacer un grande Gracias a todo corazón Y también le ayuda El voto a todos los amigos de Bolivia, Santa Cruz Por favor, voten por mí Bueno, Guillermo Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo A Guillermo Novelis Y la verdad que un tipazo Cocinó con nosotros De verdad Tipazo, tipazo de verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!